Oppenheimer presenta, llega usted por cortesía de Sodimac Home Center, sueña, lo hacemos posible. Ingresa en lacaja.com.ar, asegura tu auto y llévate un 15% de descuento por medio año. La Caja, así de simple. Estudia en Argentina. Con estándares internacionales. Residencia universitaria. Aranceles a tu alcance. UADE, una gran universidad. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse. ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro, Sálvese quien pueda. Y no te quedes atrás. Encuéntralo en librerías. Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. La pregunta del día, de la semana, del mes, quizás del año. ¿Se va a desintegrar Europa? Estamos a poco tiempo de la fecha límite para el Brexit, la separación de Gran Bretaña y de la Unión Europea, y todavía no está claro cómo se va a dar. Si va a ser un corte abrupto y unilateral, o un corte acordado con la Unión Europea de común acuerdo entre ambas partes. Y también estamos a poco tiempo de las elecciones en España, que pueden tener un gran impacto sobre el movimiento separatista de Cataluña. Y si Cataluña obtiene un nuevo estatus dentro o fuera de España, la gran pregunta es si eso va a alentar a otros movimientos separatistas en toda Europa. ¿Se van a separar Escocia de Gran Bretaña, Córcega de Francia, Tirol del Sur de Italia, Flandes de Bélgica, entre otros? ¿Es posible que se desintegre la Unión Europea de 28 países, una de las principales potencias económicas mundiales? Hoy se lo vamos a preguntar a uno de los grandes intelectuales europeos, el filósofo francés Bernat-Henri Lévy. Bernat-Henri Lévy es el heredero de una gran fortuna, su padre tenía un imperio de empresas madereras, y la revista Vanity Fair lo describió como el profeta provocador de Francia. Acaba de presentar en Estados Unidos su nuevo libro, llamado El Imperio y los Cinco Reyes, sobre la nueva configuración de las potencias mundiales, y ya es un bestseller del New York Times. Hablamos con él desde Washington y le preguntamos cómo ve el futuro de Europa y el futuro del mundo. Y también le preguntamos, como filósofo, si cree que las redes sociales están haciendo que la gente sea cada vez más feliz o cada vez menos feliz. Hoy en día, todo el mundo, gracias a la revolución digital, tiene derecho a hablar. Por otro lado, hay un daño colateral. Cuando todo el mundo tiene derecho a hablar, se está muy cercano a decir que el discurso de todo el mundo tiene el mismo valor. Y para que nos cuenten qué está pasando en estos momentos críticos de Gran Bretaña y España, vamos a tener desde Londres a Carolina Robino, directora de BBC Mundo de la cadena británica BBC. Y en nuestros estudios, vamos a tener a la doctora María Lorca, profesora de la Universidad de Miami, experta en temas de integración europea. Y más tarde en el programa, vamos a hablar sobre la novela más polémica que acaba de salir en México. Se llama Ladrón de Esperanzas. Y en la portada de esta novela, se ve una imagen del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, o alguien que se parece mucho a él. La novela fue escrita por Francisco Martín Moreno, uno de los autores más conocidos de México. Varias de sus novelas históricas han estado en el primer puesto de las tablas de bestsellers de México. Pero según nos dijo Moreno, está teniendo enormes dificultades para promocionar su libro. Dice que mandó unas 60 cartas y emails a periodistas para que lo entrevisten sobre su nuevo libro, y muy pocos le respondieron. ¿Lo están censurando? ¿Hay autocensura? ¿O es que López Obrador, con su 78% de aprobación, según una encuesta del diario Reforma, es tan popular que eso, de alguna manera, hace que muchos no le den una tribuna a sus críticos porque los consideran no representativos? Se lo vamos a preguntar al autor de este libro, a Francisco Martín Moreno. También le vamos a preguntar su opinión sobre los primeros 100 días que acaba de cumplir López Obrador en el gobierno. No en el mundo de la ficción, en el de la realidad. Bueno, empecemos con el drama que está viviendo la Unión Europea ante la cercanía de la fecha límite para la separación de Gran Bretaña de la Unión Europea y ante las elecciones de España. Veamos lo que nos dijo sobre todo esto el filósofo francés Bernard-Henri Lévy. Veamos. Bernal-Henri Lévy, muchas gracias por estar con nosotros. Estamos a pocas semanas de la fecha límita para el Brexit, la separación de Gran Bretaña de la Unión Europea que lleva adelante la primer ministro de Gran Bretaña, Theresa May. Y también estamos a pocas semanas de las elecciones en España que podrían tener un gran impacto sobre si Cataluña seguirá siendo parte de España o no. ¿Qué piensa usted que va a pasar? ¿Estamos ante el principio del fin de la Unión Europea o no? No, estamos en el culmen de un ataque contra los valores europeos por parte de las fuerzas populistas. Esto es cierto en España, incluyendo Cataluña. Hay fuerzas populistas que atacan la democracia de España y la integridad de España. Esto es cierto en toda Europa. Se ven estos ataques, pero un ataque no significa una victoria. No creo que vayan a prevalecer. Creo que la Unión Europea será más fuerte que estas fuerzas populistas, sucias y desagradables. Creo que la democracia ganará y que al menos es mi deseo, a través de mi libro, contribuir a esa victoria. Pero, ¿qué hay del Brexit? Usted había dicho, leí en algún lugar que usted decía que respetaba a Theresa May por haber hecho valer la voluntad del pueblo de Gran Bretaña. El Brexit, si sucede, será la peor noticia para los propios británicos. Lo dije desde el primer día. Si sucede el Brexit, lo primero es que la Gran Bretaña se convertirá en la pequeña Inglaterra. Número dos, será una muy mala noticia para Europa, porque Europa tiene muchos motores. Uno de ellos es el nuevo liberalismo inglés, el liberalismo nacido en Inglaterra. Si lo perdemos, si nos privamos de eso en Europa, perderemos una fuerza muy poderosa de la entidad europea. Y número tres, no creo que Europa se derrumbe debido al Brexit, e incluso lo contrario. En cierto modo, lo que vemos en las últimas semanas es que la probabilidad de Brexit ha hecho que los estados europeos restantes sean más cercanos uno del otro y se mantengan firmes. Número cuatro, soy un gran defensor de un nuevo referéndum y un cambio de sentido del pueblo británico sobre esta pregunta. Porque lo que digo en mi libro es que esta idea de pedirle a la gente que responda con un sí o un no a una pregunta tan grande, eso no es democracia. Es populismo, no democracia. Un referéndum es una herramienta del populista, no es una herramienta de los regímenes democráticos reales, o al menos no es suficiente. Hay algunas preguntas muy complejas que involucran algunos problemas de civilización que no se pueden resolver simplemente como en la película Full Metal Jacket. Sí, no, sí, no, sí, no. Es imposible. No funciona de esa manera. La democracia significa deliberación, respuestas complejas a preguntas complejas, y así sucesivamente. Con esta historia del Brexit estamos en el núcleo de la plaga populista. Si el Brexit se lleva a cabo, si se sigue adelante y se produce esa separación de Gran Bretaña de la Unión Europea, ¿será el principio, el antecedente para que surjan nuevos movimientos separatistas en toda Europa? Si el Brexit tiene éxito, les dará fuerza, por supuesto, a las fuerzas separatistas en España, quiero decir, en Barcelona, les dará fuerza en Francia a quienes sueñan con un Brexit. Pero no creo que signifique la derrota de los europeos, sino que tendrán que luchar. Tendremos que luchar, y tendremos que luchar con nuestros aliados estadounidenses y hermanos en armas y valores. Tendremos que luchar juntos por la democracia, por los valores liberales, y por el vínculo transatlántico lógico entre Europa y América. En su nuevo libro, El Imperio y los Cinco Reyes, usted lamenta el declive de Occidente, y habla del ascenso de Rusia, China, Turquía, Irán, y el islamismo radical, el islamismo radical sunita, cómo están ganando terreno en el mundo. Acá va la pregunta, ¿sigue creciendo esa tendencia? Porque el presidente Trump aduce que él ya prácticamente ha derrotado al grupo terrorista conocido como el Estado Islámico. Él tiene que estar bromeando, y usted tiene que estar bromeando. Ojalá, ojalá me equivoque. Pero esta tendencia se manifiesta ahora más que nunca antes. Cuando el presidente Trump decide retirar sus tropas de Siria, ¿qué significa eso? Significa que les entrega a los kurdos, a Erdogan. Lo que él hizo fue darles los últimos demócratas de Siria en bandeja de plata a Damasco y a Bashar al-Assad. Y significa que él hace que los rusos y los chinos sean los dueños probables del Medio Oriente. Lo que hace en realidad es retirarse él y el resto de Occidente con él del escenario del Medio Oriente. Es una abdicación. Y este es solo un ejemplo, con las tropas estadounidenses en Siria. Pero es uno de muchos. ¿Cómo describiría usted el nuevo orden mundial del que usted habla? ¿Quiénes son y quiénes van a ser los nuevos líderes mundiales? Los líderes del mundo serán los chinos. Ellos son los únicos. Hay dos contendientes, América y Europa por un lado, los cinco reyes en el otro lado, y en el centro tienes algunos campos de batalla. Un campo de guerra económica, de la guerra geopolítica, como países en Asia u otros países en África, y así sucesivamente. Quienes toman el control de este campo de batalla hoy en día son los chinos y los rusos, que son sus aliados. Hoy tienes a China, Rusia, Irán, Turquía, y mañana probablemente también a los árabes sunitas y a Arabia Saudita, que moverá esas alianzas y tomará el control de estas partes del mundo, desde donde ustedes, los estadounidenses, y nosotros, los europeos, nos estemos retirando. Como filósofo, ¿usted cree que las redes sociales y la tecnología en general están haciendo que la gente sea más feliz o que la gente sea más infeliz? Ambos son ciertos de alguna manera. Las redes sociales y la revolución digital pueden ayudarnos a dar un gran paso en términos de democracia, de acceso universal al conocimiento y acceso universal al derecho a hablar. Hoy en día, todo el mundo, gracias a la revolución digital, tiene derecho a hablar. Por otro lado, hay un daño colateral. Cuando todo el mundo tiene derecho a hablar, se está muy cercano a decir que el discurso de todo el mundo tiene el mismo valor, que las palabras de un experto tienen el mismo valor que las palabras de un conspirador. Y eso es un desastre. Eso es desastroso. Y es un efecto colateral. Estamos entrando en un mundo donde las palabras de los militantes del movimiento BDS, de boicot, desinversiones y sanciones a Israel, que es antisemitismo, tienen el mismo valor que las de mi querido amigo, el difunto Elie Wiesel, escritor y sobreviviente de los campos de concentración. Estamos entrando en ese mundo. Es terrible. Pero es momento de arreglarlo. Es hora de que nosotros, como responsables y los ingenieros de estas empresas, reparen y hagan que esta revolución digital vuelva a su verdadero caudal y no se desborde. Pero, ¿cómo se puede lograr eso sin que lo acusen de ser un elitista o de querer censurar el derecho a opinar de cada persona? No me molesta que me llamen elitista, primero que todo. Y no estoy en contra. Es más, estoy a favor de la existencia de las élites. Y el respeto de las élites es también parte de Occidente. Élite no es una mala palabra. Élite significa la élite del conocimiento. Significa buenas personas que creen en la verdad. Significa que las personas creen en valores decentes. Y nosotros tenemos que reafirmar el valor de las élites. La censura, por supuesto que no. Pero existen algunas palabras y algunos pensamientos que deben ser condenados. Sueño con un lugar para la vergüenza en Internet, en las redes sociales, donde avergoncemos algunas ideas. Por supuesto, tienen derecho a expresarse, pero nosotros tenemos el derecho y los ingenieros de Facebook o de Twitter tienen el derecho de calificarlos y marcarlos como vergonzosos. Quienes promuevan las teorías racistas, quienes promuevan el antisemitismo, merecen que se les avergüence. Y eso lo pueden hacer Facebook o Twitter. Fascinante lo que acaba de decir Bernard de Henri Lévy, el filósofo, de que la falacia de las redes sociales es que vale lo mismo la palabra de un bromista o de un desinformador que la de un experto. Y que eso es desastroso, que eso está distorsionando totalmente nuestro sistema de valores y nuestro sentido de justicia. Está para hacer todo un programa sobre este tema y lo vamos a hacer. ¿Nos están pidiendo un corte? Seguimos hablando cuando hablamos sobre si Europa tiene un futuro como tal o no. No se vayan. Ya volvemos. Sueña con ser el papá que tiene las herramientas para hacerlo todo. Busca, encuentra, compara, descubre la que siempre habías querido. Ven a Sodiumacom Center y llévate una o llévatelas todas. Pruébalas, siéntelas. Compra las herramientas de un superpapá sin que te supercueste. Y haz tus superproyectos. Encuentra más, ahorra más, ven y haz más. Sodiumacom Center. Sueña, lo hacemos posible. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a Londres, donde en pocos días, muy poco, vence el plazo para el Brexit, la separación del Reino Unido y la Unión Europea. Tenemos con nosotros a Carolina Robino, directora de BBC Mundo, de la cadena británica BBC. Carolina, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos un poco qué está pasando allí en Londres. ¿Se va a ir definitivamente a Gran Bretaña y a Unión Europea? ¿O todavía hay una posibilidad de que haya otro referendo y se revierta todo este proceso? Bueno, esa es la pregunta del millón. Y es la pregunta en la que realmente el Reino Unido lleva embarcado desde que empezó el proceso de negociación casi, ¿no? Lo que hemos visto en estos dos años es claramente que nunca hubo un plan. Y en estos días el caos político que se vive lo evidencia más que nunca. ¿Qué va a pasar? En realidad no se sabe. Estamos viviendo una parte del divorcio en que todavía no sabemos si vamos a tener un divorcio. Pensemos que son más de 40 años de matrimonio. Y estamos viendo la parte todavía en que vemos si va a ser un divorcio amigable, un divorcio amistoso o alguien va a pegar un portazo. Pero a pesar de eso estamos recién empezando, si nos imaginamos un divorcio, a ver qué hay en el living de la casa. Todavía no hemos empezado a mirar ni siquiera qué hay en el sótano, en el ático. Entonces saber qué va a pasar es bastante difícil. Pero bueno, en estos días claramente vamos a saber más cómo va a ser este divorcio, que es un punto clave para lo que estabas hablando antes de qué va a pasar en Europa. Europa efectivamente ha estado mirando todo esto con cautela. Carolina, pero tú ya das como un hecho que va a haber un divorcio. ¿Ves difícil la posibilidad de que el Parlamento Británico diga, caramba, acá la embarramos, demos marcha atrás, rebobinemos, hagamos un acuerdo, un arreglo cosmético y quedémonos en la Unión Europea? Eso lo ves muy difícil ya. Yo hablando ayer con una abogada me decía que todavía no había agua para esa piscina. Yo creo que es verdad, no lo descarto del todo, para nada. Es una de las posibilidades, pero es una posibilidad que tiene un costo político muy grande. Entonces yo creo que todos van a ir agotando primero otras instancias, que son la instancia de retrasar la salida, hacer otro referendo. Incluso si pensamos la primera, la ministra principal de Escocia, Nicole Sturgeon, que ha sido muy dura con la negociación y con Teresa May, y que obviamente hizo un referendo ya sobre la independencia de Escocia, ha estado más bien mirando con cautela y hablando más de un segundo referendo sobre el Brexit, que es sobre la independencia. Todavía revocar el artículo 50 y acabar con el Brexit, creo que nadie se atreve a apostar directamente. Carolina Rubino, ¿quién pierde más si se produce este Brexit abrupto? Si no se llega a un acuerdo y Gran Bretaña sale unilateralmente de la Unión Europea. Yo creo que pierde más Reino Unido. Las visiones que hay de una salida dura son bastante catastróficas. Ya hemos visto, no ha sido nada tan drástico, pero hemos visto una desaceleración económica, la caída de la libra, y hay muchas cosas que han ido pasando que no se pierden bajo este manto tan grande de cómo va a ser el Brexit, pero hay agencias internacionales que pertenecían a la Unión Europea que ya tienen nuevas sedes, se habla de qué va a pasar con el centro financiero, y sobre todo, si se produce abruptamente la falta de un acuerdo, hace que, por ejemplo, hay cosas tan básicas como qué va a pasar con los alimentos, hay gente que es la gente que tiene más pánico, que está acaparando alimentos. Entonces, como no sabemos qué puede pasar, efectivamente, hay mucha incertidumbre y muchas cosas que quizás no van a ser tan graves, pero sí sabemos que hay países que no es tan grave el divorcio como la forma del divorcio. Hay países que no pertenecen a la Unión Europea y tienen una gran relación con ella, como Noruega o Suiza, entonces irse mal sí le significaría a Reino Unido un costo mucho mayor. Europa ha demostrado, sorprendentemente quizás, porque tenía muchas fracturas antes del Brexit, una unión que muchos no esperaban. Y creo que esta unión, obviamente, con los años o cuando ya se entienda cómo va a ser el Brexit, puede volver a desintegrarse, pero sí ha demostrado una unión que claramente los tiene más fuertes. Si pensamos, Reino Unido representa como un 5% del presupuesto de la Unión Europea, ellos tienen cómo arreglarse más que lo que pierde el Reino Unido, que no solo es las grandes cosas económicas, sino las cosas cotidianas, ¿no? Qué va a pasar con los europeos que viven acá, con los británicos que viven fuera, y todas las pequeñas cosas que uno no se da cuenta que estaban metidas en este contrato de matrimonio y que después de 40 años ya uno las da por hechas. Doctora María Lorca, ¿este es el final de la Unión Europea o no? No, yo no creo que sea el final de la Unión Europea. Lo que yo sí pienso, que es como ella ha dicho, que cuando hablamos del Brexit hay dos factores, el factor económico y el factor geopolítico. Sí es cierto que dentro del factor económico, pues yo estoy completamente de acuerdo con ella, de que el Reino Unido va a sufrir más. Pero hay un factor muy importante que es el geopolítico. En un momento en el que tenemos unas elecciones al Parlamento Europeo, que vienen en mayo, en un momento en el que hay un montón, digamos, hay una lucha entre los globalistas y los patrióticos, los nacionalistas en contra de la Unión Europea. Esto se va a ver reflejado. Digamos que el estatus quo en el Parlamento Europeo va a saltar por los aires y van a entrar nuevos partidos políticos muy raros, muy extraños, con unas posiciones muy raras. Y yo creo que... Raras nacionalistas. Nacionalistas, exacto. En un momento en el que, como se ha dicho antes, los Estados Unidos están buscando un aliado. Y yo creo que la unión transatlántica de toda la vida se puede ver duramente dañada, porque los Estados Unidos van a decir, bueno, primero, orgánicense ustedes. Y yo me voy para China, que yo tengo mucho lío en China y muchos intereses en China. Y cuando ustedes en Europa se organicen y vuelvan a ser Europa, pues me llaman. ¿Va a pasar eso o va a pasar al revés? Que los países europeos, que de alguna manera no encuentren un lugar en esta nueva Unión Europea, se van a aliar con China. Bueno, es que la alianza con China tiene que ser siempre a través de la Unión Europea, porque acuérdate que la alianza con China es principalmente a través del comercio. Y todo comercio tiene que pasar por las arcas claudinas y por el paraguas de la Unión Europea. Es muy difícil que un país vaya solo a tocarle la puerta a China y decir, oiga, que aquí estoy, que quiero negociar, yo qué sé, lechugas y tomates. Eso yo no creo que va a pasar. Yo creo que va a haber, dentro de lo que es la cuestión económica, se va a sufrir y la cuestión geopolítica, incluso para el Reino Unido y para la Unión Europea, vamos a pasar por, digamos, un periodo un poco triste. ¿Queremos que nos corte? Cuando volvamos, vamos a hablar un poco de España, de las elecciones de España y si eso va a tener un impacto sobre la separación o no de Cataluña. No se vayan, ya volvemos. Y después, México. Hola, ¿cómo les va? Les cuento que en pocas semanas estaré en México y en España presentando mi libro, Sálvese Quien Pueda, sobre cómo los robots y las computadoras inteligentes están reemplazando abogados, banqueros, médicos y muchas otras ocupaciones. Y cómo podemos reinventarnos para no quedarnos fuera de juego. Gracias por seguir con nosotros. Dentro de muy poco, el 28 de abril, se van a realizar las elecciones generales en España. Las más recientes encuestas muestran que el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, del presidente Pedro Sánchez, sería el partido más votado. Pero, a la hora de formar gobierno, podría ganar una coalición de derechas o de centro-derecha, encabezada por el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, este nuevo partido de otra derecha. En otras palabras, el río está muy revuelto y no está nada claro quién podría ser el próximo presidente del gobierno español. Doctora María Lorca, a ver, ¿a quién le apuestas? ¿Quién crees que tiene las mayores chances de ser el próximo presidente de España? Yo creo que aquí hay una diferencia entre quién va a conseguir mayor número de votos y quién va a poder formar gobierno. Yo creo que el gobierno lo van a hacer una alianza de centro-derecha con el Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Sí es cierto que el Partido Socialista podrá ser el partido más votado. El Partido Socialista ahora mismo tiene una guerra tremenda con los que son de Podemos porque les está, digamos, roncheando los votos que en un momento eran del Partido Socialista que se han ido a Podemos. Yo creo que ahí hay lucha por poder y no tanto una lucha para ver qué es el bien del ciudadano de a pie, qué es el problema que tenemos con Cataluña, cómo se va a solventar. Entonces yo creo que no se están hablando de temas concretos sino de quién va a poder tener el poder porque lo que hay en España igual que también en el Reino Unido es ansias de poder y eso es lo que está haciendo la situación actual. Vamos a los nombres. Carolina Robino de BBC Mundo. Carolina, ¿cómo ves las elecciones de España? ¿Quién lleva las de ganar? ¿Quién lleva la delantera? Bueno, yo coincido con lo que está diciendo en Miami la doctora y es clave quién gane, ¿no? Porque dependiendo de quién logre el poder va a establecer la relación con Cataluña. Evidentemente, si es una alianza de derecha más influenciada o con la influencia que puede ejercer Vox eso va a exacerbar más el nacionalismo probablemente. Pero yo creo que lo que está pasando con el Brexit es muy interesante para todos estos movimientos porque pensemos que el Brexit es el primero de estos intentos y ha salido bastante mal, ha sido más complicado. Entonces, creo que todos están mirando a este primer alumno para entender bien qué procesos y cómo se pueden iniciar procesos, ¿no? Cataluña al comienzo, cuando empezó el Brexit, miraba mucho que estaba pasando acá y ahora está muy el movimiento independentista, está muy teñido por todos los juicios, encarcelamientos. Entonces, yo creo que en este momento están todos mirando, esperando y vamos a ver en unos meses más realmente o quizás en más tiempo cómo todos estos movimientos van a ir tomando forma de nuevo. Me parece que otra cosa muy interesante que va a pasar en Europa es que va a pasar el 2021 cuando Angela Merkel deje de ser cancillera, ¿no? Ella ha sido la mamá de la Unión Europea en ese momento va a ser más de 15 años y es otro momento en que va a moverse las piezas y va a ser interesante ver qué pasa con Francia, quién toma el papel de Angela Merkel. María Lorca, ¿estás de acuerdo con que los catalanes van a mirar todo esto que pasa en el Brexit y se van a decir esto es más difícil de lo que pensábamos, no es tan sencillo? ¿Crees que va a tener ese impacto? Hombre, claro, porque lo que estamos viendo es que hemos visto como Teresa May, y ella lo ha explicado Carolina divinamente, Teresa May ha ido hasta tres veces o cuatro veces a Europa a pedir, digamos, una relajación de lo que son los puntos del Brexit y Europa le está diciendo nanay, es decir, olvídate, no te damos ni esto de más. ¿Por qué? Porque como tú dijiste al principio, si ellos ceden con el Reino Unido y este Brexit es así, venga, vámonos todos, pues esto es la casa de Bid y Bid y Bid. Se le va a Escocia, se le va a Flandes, se le va a... Entonces, lo que le han dicho a los catalanes, mire usted, ustedes si se quieren independizar de España, bendito sea, ustedes hagan lo que quieran, pero ustedes ahora tienen que aplicar y hacer el proceso de aplicación a la Unión Europea y después tienen que pedir el euro, es decir, tienen ustedes que entrar por la puerta como todo el mundo, no por haber sido españoles van a estar en el euro. María Loca, si se produce todo esto, ¿qué impacto va a tener si gana una coalición de derecha como tú especulabas antes el ingreso de Vox? Este partido de ultraderecha sería la primera vez en democracia que entre en el Parlamento, ¿qué impacto tendría eso? Hombre, lo que pasa es que yo no sé si calificar a Vox ultraderecha o qué cosa, lo que yo veo como española que yo soy es que como ha habido esta batalla por el voto y digamos que sean lo que ha dicho el filósofo al principio, se han diluido mucho lo que son las bases, lo que son la moral, lo que son las ideas para ser lo más transparente posible para acaparar más votos. Ahora llega Vox que es un partido que dice la bandera de España tiene dos colores, el rojo y el amarillo y esto es lo que hay aquí, te podrá gustar más, te podrá gustar menos, pero está redefiniendo unas fronteras, unas ideas sobre lo que es España, lo que es el patriotismo y la nación española que antes no se tenían. Te puede gustar más, tú puedes ser más globalista, más europeísta, menos español, lo que tú quieras, pero eso es lo que están diciendo. Entonces, ¿qué pasa? Por eso tiene tanta atracción, por eso hay muchos españoles que están cansados de la globalización, de ser europeos y de no pertenecer a nada, de no saber cuál es su bandera, eso es la gente que lo van a votar. Que esté bien o que esté mal, bueno, pues eso depende de qué pie tú cogeas, ¿no? Pero eso es lo que significa Vox y eso es el problema y digamos el peligro que tiene, peligro entre comillas, a lo que es la elección en España. Doctora María Lorca, Carolina Robino, directora de B.C. Mundo, muchísimas gracias, la seguimos pronto porque esto, esto recién empieza. No se vayan, ya venimos con México y esta nueva novela, la novela más polémica, la novela política, más polémica que acaba de salir en México. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Como les contábamos al comienzo del programa, vamos a hablar sobre la novela más polémica que acaba de salir en México. Se llama Ladrón de Esperanza. Y en la portada de esta novela se ve la imagen del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, o por lo menos alguien que se parece mucho a él porque la foto está tomada de espaldas. La novela fue escrita por Francisco Martín Moreno, uno de los autores más conocidos de México, varias de sus novelas históricas han estado en el primer puesto de las tablas de bestsellers de México. Pero, según me dijo Moreno en una conversación telefónica que tuvimos hace pocos días, esta vez está teniendo dificultades para promocionar su libro porque muchos medios no le están dando la oportunidad para entrevistarlo, para promocionar sus libros como ocurrió en ocasiones anteriores. Se lo vamos a preguntar directamente a él que está con nosotros desde Ciudad de México, Francisco, muchísimas gracias por estar con nosotros. cuéntanos un poco por favor qué está pasando con tu nuevo libro Ladrón de Esperanza. ¿Cuáles son los problemas que estás teniendo? Bueno, gracias Andrés, querido. Antes que nada decirte que yo escribí esta novela porque es una novela, no es un ensayo político, es una novela, bueno, fundado y creyendo en la palabra del presidente de la república en el sentido de que él respetaría la libertad de expresión. Entonces, en ese entendido dije, bueno, voy a escribir esta novela que es una novela crítica, no solamente en contra de él, sino también en contra de la administración. Es una trilogía, la primera parte comienza el primero de julio cuando ganó las elecciones López Obrador y termina el 15 de diciembre, la otra parte será en el 2021 y la tercera parte de la trilogía en el 2023. Esta es la idea. Y entonces, cuando he terminado cualquiera de mis 30 novelas, las he presentado y tengo una gran recepción por parte de queridos colegas y amigos de los medios de difusión masiva. Sin embargo, en esta ocasión, salvo alguna que otra excepción notabilísima, por lo demás he recibido pretexto tras pretexto, como si hubiera un miedo observal a la venganza o a la represión política. Cuando yo creo que en realidad no es el presidente ni su gabinete quienes pueden estar censurando mi novela, sino es una autocensura que se produce como consecuencia de un miedo que se le tiene a las represiones del presidente. Pero, hasta donde yo sé, él no ha ejercido ninguna presión en ese sentido. O sea, que lo que tú ves en México no es censura, sino autocensura. ¿A qué lo adjudicas? Autocensura, sí. Mira, lo adjudico a esto, a que durante el gobierno del presidente Peña Nieto hubo aproximadamente 2.500 millones de dólares con los que se le entregaba a la prensa. A la prensa llámese televisión, radio, prensa escrita, revista, lo que tú quieras. Y entonces, ahora el presidente en esta, el nuevo presidente de López Obrador, en esta política de austeridad está recortando severamente estos gastos, este gasto de publicidad que se le daba al gobierno y de acuerdo, ese gasto de publicidad es que subsistían muchos medios. Ahora entonces, pues lo que está sucediendo al recortarlos, los está devolviendo con cuentagotas, bueno, con ciertas condiciones para que entonces, si quieres dinero, entonces, bueno, estas van a ser las condiciones implícitas, que claro, es muy difícil de demostrar, salvo que recurras a la ficción y a la novela como yo recurrí en este caso, Andrés. Cuéntanos un poco de la novela. Está escrita en primera persona como un presidente ficticio llamado, o no tan ficticio, pero el personaje en tu novela, el presidente se llama Antonio M. Lugo Olea, o sea, sus iniciales son AMLO, iguales a las del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y el expresidente también tiene las mismas iniciales que las de Enrique Peña Nieto, o sea, no es, o sea, es una crítica novelada, pero directa, o no. Directa, claro, 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 es así, y fue muy difícil escribirla, porque, porque, por eso es en tiempo presente, porque el candidato AMLO, que es Antonio M. Lugo Olea, porque es novela, bueno, él dice durante la campaña, encerraré a la mafia del poder, estos extorsionadores, saqueadores del pueblo, los meterá a la cárcel, no van a faltar celdas en las cárceles para encarcelar a estos ladrones del patrimonio público. Acto seguido, cuando llega a la presidencia, dice, perdonaré a la mafia del poder, no encarcelaré a nadie, y todos están perdonados, porque como él, de alguna manera, se está presentando como un místico, y claro, Dios nuestro Señor lo perdona, y si él no perdona, pues va a recibir un castigo de la divinidad, entonces claro, sobre esa base es muy complicado, él promete la construcción de un estado de derecho, entonces lo que me costó mucho trabajo, Andrés, es elaborar, por ejemplo, esta política de él, de encarcelar a la mafia del poder, México necesita una purga a fondo, no solamente del gobierno, sino también de la sociedad, me llamó la atención, me sedujo la idea de encarcelar a la mafia del poder, y sin embargo a la hora de la hora no, pero el trabajo que me costó también lo del ejército en el sentido de que él dice voy a regresar al ejército a los cuarteles, bueno, a trabajar en ese sentido y después dice no, el ejército siempre no a los cuarteles, el ejército a la calle, entonces era, me costó mucho trabajo toda esta indagatoria, toda esta investigación para refutar o confirmar las tesis de él, por eso esta novela en tiempo presente fue muy complicada, pero tiene mucho encanto, tenemos que ir a un corte Francisco, tenemos que ir a un corte, ya volvemos con ustedes, Francisco, tenemos que ir a un corte, ya volvemos contigo, no te vayas, quédate con nosotros, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros, seguimos hablando con Francisco Martín Moreno, uno de los autores más conocidos de México, acaba de escribir una novela muy polémica que se llama Ladrón de Esperanzas, en la portada de esta novela se ve una imagen del presidente de México, Andrés Manuel López, Obrador, Francisco Martín Moreno nos decía recién en el bloque anterior que sí, que es una novela periodística, pero que se refiere obviamente al actual presidente de México. Francisco, ¿qué respondes al argumento de que quizás es demasiado pronto para sacar una novela crítica sobre López Obrador porque apenas lleva 100 días en el cargo? Alguien podría decir, bueno, Francisco, dale un poco de tiempo, ¿qué respondes a ese argumento? No necesito ni un segundo más, querido Andrés, no necesito darle ni un segundo más de tiempo. ¿Por qué? Porque desde el año pasado, más o menos por abril del año pasado, se llevó a cabo un pacto de impunidad entre el presidente de la República, en mi caso, en mi novela, Pasos Narro, que es Peña Nieto, y Amblo. Este pacto de la impunidad consistió en pavimentarle el camino al presidente, al candidato Amblo, a cambio de que él no encarcelara a nadie de la mafia del poder, ni al presidente de la República, ni a sus secretarios, ni a los gobernadores. Entonces, el candidato Amblo cedió a este sistema de chantajes a cambio de llegar a la presidencia de la República. Y el presidente, Pasos Narro, a su vez, bueno, con tal de que a nadie de su gabinete ni a él mismo lo encarcelaran, entregó el país a este candidato para garantizarle el acceso a la presidencia de la República. Entonces, yo me pregunto, ¿quién de los dos es peor? ¿El presidente Peña Nieto o Pasos Narro, en mi novela, que entregó el país a cambio de la impunidad o el otro que compró su acceso a la presidencia con tal de perdonar a esta pandilla que gobernó este país durante el sexenio anterior? Entonces, en este caso no se puede demostrar documentalmente este pacto de impunidad. De ahí que sea tan interesante la ficción periodística, porque entonces es claro que dentro de esta ficción atando cabitos y hablando con muchos de los interesados se logra contraer, bueno, se logra extraer una gran conclusión en donde sí se dio este pacto de impunidad, en donde por supuesto yo ya no le puedo conceder ningún tipo de perdón a ninguno de los dos, pero menos aún cuando se cancela el aeropuerto de la Ciudad de México porque una inversión de 200 mil millones de pesos se quedó enterrada en el subsuelo de la Ciudad de México, entonces se perdieron 45 mil empleos más 150 mil millones de dólares que hubieran significado el 1.5% del crecimiento económico de México. entonces estos son pasos muy claros en donde dijo el presidente AMLO que él quería ser el mejor presidente de México y ya fue el peor presidente electo de México en la historia de este país. Desde el 1 de julio al 15 de diciembre que termina mi novela tengo suficientes evidencias para poder juzgarlo sin necesidad de llegar a los 90 días que con los otros 90 días hay material para una segunda novela querido Andrés. Francisco Martín Moreno muchísimas gracias señalemos que en los últimos días también hubo críticas al gobierno de México por presuntamente dirigir o alentar a tuiteros que atacan a quienes critican al presidente Andrés Manuel López Obrador el gobierno de México sacó un comunicado diciendo textualmente abro comillas no existe una estrategia orquestada por el gobierno de México para atacar a los medios informativos críticos no usamos bots en las redes sociales garantizamos el diálogo circular se respeta a los medios y no se persiga a nadie por ejercer su derecho a la libertad de expresión cierro comillas y el presidente López Obrador dijo en una de sus conferencias de prensas matinales que él no censura a nadie que todo el mundo tiene derecho a decir lo que quiere pero que él sí tiene derecho a ejercer el derecho de réplica se nos acabó el tiempo vamos a un corte rápido y mis conclusiones sobre todo lo que hablamos hoy no se vayan la volvemos hola soy Andrés Oppenheim en pocas semanas estaré en México y en España presentando mi libro Sálvese Quien Pueda sobre cómo los robots y las computadoras inteligentes están reemplazando abogados banqueros médicos y muchas otras ocupaciones y cómo podemos reinventarnos para no quedarnos afuera espero verlos no se vayan la volvemos con mis conclusiones muchas gracias por seguir con nosotros mi reflexión sobre el tema con el que abrimos el programa de hoy si la Unión Europea de 28 países se va a desintegrar y si el Brexit la salida del Reino Unido de la Unión Europea va a ser el inicio de una cascada de movimientos separatistas en toda Europa empezando con Cataluña en España yo coincido con nuestro invitado de hoy el filósofo francés Bernat-Henri Lévy en que la desintegración de la Unión Europea sería una muy mala noticia no solo para los británicos y para los europeos en general sino para todos quisiera agregar otro motivo al que dio él al que dio Bernard-Henri Lévy un motivo del que hablé en un libro que escribí hace algunos años que se llamaba Los Estados Desunidos de Latinoamérica y ahí decía que la Unión Europea es un ejemplo de integración económica para América Latina o más bien debería serlo porque mientras los países latinoamericanos hemos creado una verdadera sopa de letras de instituciones para la integración regional el comercio interregional es bajísimo ridículo fíjense solo el 15% de las importaciones de América Latina vienen de países latinoamericanos o sea el comercio interregional es del 15% mientras que en Europa el 70% de las importaciones de los países europeos vienen de otros países europeos europeos o sea el comercio interregional es del 70% escucharon bien son cifras recientes de la OCDE de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ¿qué hicieron bien los europeos? los europeos empezaron desde abajo con metas muy concretas haciendo un acuerdo de libre comercio para el carbón y el acero y después con los años con las décadas le fueron agregando cada vez más productos hasta abarcar casi todos los productos en un mercado común en cambio en América Latina lo hicimos al revés hicimos grandes cumbres regionales para crear un gran mercado de libre comercio de América Latina lo anunciamos a los cuatro vientos y después los países no pudieron ponerse de acuerdo en acuerdos de libre comercio prácticamente para comerciar ningún producto en particular nos quedamos en las grandes declaraciones en la poesía por eso creo y espero que sobreviva la Unión Europea porque ha sido un ejemplo para todos un ejemplo de cómo evitar las guerras incentivando el comercio y un ejemplo para lograr la prosperidad regional ojalá que el Brexit no sea el principio del fin de este experimento tan exitoso para la humanidad bueno se nos acabó el tiempo ojalá les haya interesado el programa de hoy no se olviden de visitarnos en nuestro blog andresopenheimer.com si se registran ahí les vamos a mandar por email todas las semanas mis columnas del Miami Herald y nuestros más recientes programas de televisión les recuerdo la dirección del blog es andresopenheimertodoseguido.com y síganos en nuestro Twitter arrobaopenheimerei en nuestra página de Facebook y ahora también en Instagram en Andres Openheimer Oficial muchas gracias por habernos acompañado hasta la semana próxima Openheimer presenta llega usted por cortesía de Sodimac Home Center sueña lo hacemos posible ingresa en lacaja.com.ar asegura tu auto y llévate un 15% de descuento por medio año La Caja así de simple Estudiá en Argentina con estándares internacionales Residencia Universitaria Aranceles a tu alcance UADE una gran universidad ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andres Openheimer te lo cuenta en su nuevo libro Sálvese quien pueda y no te quedes atrás Encuéntralo en librerías